Bueno, y la sala Luis Miroquesada Garland de la Municipalidad de Miraflores presenta la exposición El Paraíso del Diablo, del artista Cristian Bendayán. Bajo la curaduría de David Flores Ora. Vamos a verlo. Tiene que dejarlo. La de Miraflores presenta la exposición El Paraíso del Diablo, del artista Cristian Bendayán, bajo la curaduría de David Flores Ora. Esta exposición representa un quiebre en la pintura de este artista, quedando de lado aquel rostro de la exuberancia tropical, el desborde perpetuo y estridente y costumbres de la ciudad de la selva para dar paso a una pintura más reflexiva. Que alude a la historia de la Amazonía peruana y sus diversos saqueos, atropellos y vejámenes. La pintura de Bendayán estalla, coteja, interpela y sacude a las enciclopedias y discursos oficiales de la Amazonía. El paisaje se fusiona con la arquitectura, lo indígena se vuelve actual, lo cotidiano en espacio ancestral, la mirada foránea se impregna en lo amazónico hasta convertirla en algo novedor.